Muy buenas, virúteros. Ya estamos otra vez aquí para presentaros un nuevo vídeo. En esta ocasión he estado pensando qué les puedo yo traer, qué les puedo yo traer que les pueda interesar. Casualmente el otro día estaba aquí trabajando en este torno, es el torno más grande que tenemos en el taller, y estoy utilizando una pieza de olivo, que es esta que tenéis aquí, y para empezar a trabajarla, pues como veis tiene corteza natural, le tuve que aplicar un poco de tapaporos para que la corteza quedara bien adherida. A medida que iba trabajando esta pieza, pues que me salieron unas rajas, que es lo que os voy a enseñar. ¿Por qué os las quiero enseñar? Porque os voy a enseñar cómo las tapo yo. No voy a entrar a discutir si está bien hecho, si está mal hecho, me da igual. Es como yo las hago. A mí me funciona. Si a mí me funciona, a vosotros también os puede funcionar. Estoy seguro que a más de uno se ha ido a trabajar al torno y le ha parecido un cuenco con una raja y no he sabido qué hacer. Hay muchas formas. La que os voy a mostrar hoy es café con tianoquilato. Se podría hacer café con cola. Se podría hacer también con serril. También he preparado una tarrina de serril. Y, además, se podría hacer con resina epoxi. Yo la resina la utilizo cuando la raja es muy grande. No quiere decir que no la utilice. Yo voy dando unas filtradas de lo que aquí hacemos. Así que ya, sin más, voy a preparar el mantel porque lo primero que tenemos que hacer es proteger la cama del torno para que no nos caiga ninguna gota de tianoquilato o irnos a una mesa afuera. ¿Vale? ¿Qué tengo preparado? Tengo preparado el cianoquilato. Cualquier cianoquilato nos sirve. Cualquiera. El activador de cianoquilato. También. Este es de la casa de materiales de construcción. Una tarrina de serril y una tarrina más pequeña de café. ¿Vale? El serril normalmente lo cojo de la sierra de cinta. Cuando cambio cintas o cuando voy a limpiar la sierra, lo más finito del serril, me lo guardo para estos menesteres. La pieza la tengo colocada en el torno. Lo primero, voy a tapar la bancada y después sacaremos la pieza del torno y buscaré dónde está la grieta. Vamos a tapar la cama del torno. Y la vamos a tapar doble. Bueno, ya tengo la llave preparada y, a continuación, lo que voy a hacer es buscar dónde la tengo que poner. Aquí. Y vamos a soltar la pieza del plato. Está sujeta con el tornillo que nos sirven con el plato de garra siempre. Ahí la tenemos. La presentaremos aquí. Y ahora lo que voy a hacer es traer la cámara para que veáis desde cerca cómo aplico en la raja que tiene, cómo aplicaré la mezcla que os he dicho. ¿Vale? Una vez que la apliquemos y que la tengamos bien seca, lo que hacemos es, con un taladro, fijaremos un poco. Como podéis ver, en esta parte de aquí está la raja. Os he enseñado antes. Esto sería el sardín fino. ¿Veis qué finito es? Pero en esta ocasión utilizaremos café. ¿Por qué? Porque esta pieza es de madera de olivo y el café nos dará la sensación de que aquí tenemos una dieta. Además, también he preparado unos palillos que me entran perfectamente en la grieta. Y empezamos. Empezaré a tapar la grieta con un poquito de café. Muy poco a poco se va rellenando la grieta. Una vez que tengo esto hecho, cogeré el cianocrilato. Y buscaré dónde está la grieta y aplicaré. No sé si se apreciará cómo va cayendo el cianocrilato en el total de la grieta. Y ahora volveremos a aplicar café. Y con el palillo le vamos a ayudar a que vaya entrando en la grieta. Esto lo haremos varias veces hasta que la grieta esté totalmente llena. Y ya no quede nada. Claro es que esta grieta es bastante grande. Esta también hubiera podido haber decidido hacerla con un poco de resina. Pero hoy queríamos mostraros con el café. Vamos rellenando. Y ahora procederemos a tirarle un poquito de activador. Lo dejamos secar. Mira, aquí me ha quedado grieta que no he tapado. Pero aquí había tocado un trozo. Mira, aquí también me ha quedado grieta que no se ha tapado. Así que vamos a intentar taparla. Haremos la misma operación. Y esto seguramente cuando esté vaciando el cuenco, esta grieta me va a salir por el otro lado. Por lo tanto, ¿qué tendré que hacer? Pues cuando esté vaciando el cuenco, le tendré que hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer ahora. Parar. Aplicar cianóquilato. Café. Con el palillo se nota enseguida donde está la grieta. Y aparte nos facilita que quede todo más lleno. Y ahora vamos a ir a la parte final. El resultado final se verá cuando esté la pieza acabada. Por tanto, hoy no lo veremos. Veremos el resultado final de la aplicación, pero no de la pieza. Pero sí que os prometo que cuando tenga la pieza acabada, como hago siempre, la colgaré en mis redes sociales para que la podáis ver. Ahora, como hemos vuelto a aplicar un poquito de cianóquilato arriba y abajo, le aplicamos el activador. Comprobamos. Y aquí me sigue quedando algo de grieta muy fina hasta aquí. Entonces, ahí la aplico otra vez. Aplicamos el café otra vez. Y aplicamos el activador de cianóquilato. Una vez que tenemos todo esto hecho, lo que vamos a hacer es preparar el taladro para lijarlo. Podríamos poner la pieza en el torno y trabajarla. Pero si la ponemos en el torno y cuando le demos con la gubia, el pegamento no está del todo seco o nos salta un trozo entero. No nos va a quedar esa gubita tapada. Entonces, tenemos que volverla a sacar y volver a hacer esto. Es mejor ahora ya lijarla un poquito y se nos acaban todos estos problemas. Y ahora, ya lo tengo preparado, ¿veis? ¿Veis? Aquí queda la raja. Por tanto, aquí ha quedado bien tapada. Aquí también y a partir de aquí todavía nos queda un poquito de mal. Por tanto, vamos a repetir la operación. ¿Cómo repetimos? Como hemos hecho hasta ahora. Aplicaremos, ahí ya la noto. Aplicaremos café. Dejaremos pasar un poquito y volveremos a lijar. Y así haremos sucesivamente hasta que la grieta quede totalmente tapada. Bien, pues esto es lo que hoy os queríamos mostrar. Un vídeo sencillo, rápido, de cómo hacemos para tapar las grietas aquí. Y para que lo podáis aplicar si no sabíais cómo hacerlo. Estoy seguro que más de uno ya tiene su medio. ¿Qué tiene de bueno esta forma de hacerlo? Muy fácil. Esta pieza ya podría volver al torno para seguir siendo trabajada. Si lo hubiera hecho con resina posi, tendría que esperar unas 48 horas. Para mí, cuando estás aquí guiado, que sale un problema así, es muy fácil esta solución. Otra cosa es si estuvieramos hablando de una raja de medio centímetro. ¿Vale? Entonces ya haríamos otra técnica o lo haríamos de otra manera que también algún día os vamos a enseñar. Esto es lo que os queríamos enseñar. Esperemos que os haya gustado. A mí me sirve, espero que a vosotros también. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Viruteros, os esperamos ver pronto. Acordaros de suscribiros y de darle a la campanita para estar al corriente cuando subimos y publicamos algún vídeo. Y también recordaros que podéis seguirnos en todas las redes sociales. Twitch, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest y Twitter. Gracias y seguimos en contacto haciendo minutas, que es lo que más nos gusta. Gracias. Y hasta la próxima.